Son las 6 y cuarto de la mañana y empecemos a andar la tercera etapa. Vamos hasta la tercera etapa y vamos de camino a Arribadizo, a ver que tal nos da y que tal termina la rodilla. Llegamos una hora aproximadamente andando. Esos caminitos así me encantan porque guardan la sombra. Bueno, ya empieza para mí el tormento, el bendito sol que está pegando en la espalda. Pero bueno, no sé cuántos llevamos. 8 kilómetros. A ver, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. kilómetros andados, dos horas y poquito. Lo peor de todo el camino es esto, carretera, coches. 54 kilómetros, 139 metros. Bueno, estamos entrando en el pueblo de Melide, hemos andado 14 kilómetros con 800 metros. Bueno, la gente hace el camino también con los ferros, todos labradores. Estamos metidos en medio de un bosque fresquito, fresquito, fresquito y se agradece muchísimo. Nos quedarán 10 kilómetros, más o menos. 10 de la mañana. Cansado no, a lo siguiente. Me he subido a una cuesta ahora, ni me lo creo yo como he subido. Vamos, vamos. 48 kilómetros nos falta. Hay un olor tan agradable, a frescura, a verde, a limpio. Granitaño de este valle. Bueno, nos quedan unos 4 kilómetros, más o menos. A ti. A mí. A él le quedarán unos 8, ¿no? Sí, sí. 8 o 9. Si llego. Si llego. Hasta las pelotas. En principio, supongo, 8. Bueno, pues hemos subido a una cuesta. Me han dejado polvo. Muerto, 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 muerto. Así. 100 metros así. Esto es lo peor de no madrugar. El sol está pegando en la espalda. Y es que, vamos, te debilita un 80%. Son las 11 y 22 minutos. Y estoy reventado. No había desayunado, ¿eh? Me estoy bebiendo ahora un croissant con chocolate. Hasta que me den fuerzas, porque... ¡Puah! Unas cuestas ahora impresionantes. Vamos a llegar ahora a un albergue. Que hará un kilómetro y medio aproximadamente. Con un río al lado. Vamos a meter de cabeza. Tenemos el albergue ahí ya. Qué puta felicidad, señores. Qué puta felicidad porque está hasta las pelotas. Hostias, vaya etapa. Y que no la ha terminado del todo, ¿eh? Por eso es que paramos aquí en... No me acuerdo cómo se llama. Me ha hecho ustedes hasta los huevos. Me vamos a quedar aquí. Nos vamos a meter luego en el agüita esa. Qué chula. Bueno, está maquillando igualizo. Ahora descansar una pesita. ¿Qué chula? Mira, recuerda. No me da más. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.